Hola, soy José Ferrazuri, alcaldesa de Providencia y presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Asociación Chilena de Municipalidades. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Asociación Chilena de Municipalidades, lo quiero invitar a todos los alcaldes y alcaldesas y a sus equipos municipales al segundo Seminario sobre Patrimonio. Este seminario se realizará en San Fernando del 28 al 30 de octubre y la idea es, o la temática es, ¿cómo incorporamos el tema del patrimonio y su conservación en las políticas locales? Queremos hablar de la gestión y el financiamiento del patrimonio y cómo lo preservamos en esa oportunidad. Los invitamos porque además conoceremos dos grandes experiencias internacionales, la de México y la de Argentina. Están todos invitados. El seminario no tiene costo. Los esperamos en San Fernando y aprovecho de agradecer al colega de San Fernando la hospitalidad, el cariño y la gestión con la cual se ha realizado este seminario. Los espero en San Fernando del 28 al 30 de octubre. La inscripción es gratuita. Todos pueden inscribirse en la página www.achm.cl. Los esperamos.